Val Buena, vino tinto español de $3,900 pesos mexicanos, casi $200 dólares este bebé. ¿$200 dólares? Es una borrachera muy cara. ¡Ay! Así suenan, casi $200 dólares de vino. ¡Amigos! Bienvenidos a una edición más de Luisillo el Borrachillo. ¡Sí! Tu sección preferida de cata de vinos y licores en internet. En esta ocasión vamos a probar vinos. Vinos exquisitos, deliciosos. ¿Cuál es la diferencia entre un vino muy barato, de cartón, de $50 pesos mexicanos, $2 dólares y $50? Y vinos caros, vinos de miles de pesos, cientos de dólares la botellita. ¿Será que Luisillo el Borrachillo podrá llegar al fondo de esto? Pero antes de comenzar, amigos míos, debemos darle gracias a nuestro patrocinador Electrolit. Electrolit. ¡Qué sabroso es! ¡Qué delicioso! Tienen un sabor ahora de guayaba. ¡Qué uff! La guayaba es deliciosa. Es rosada, es dulce, es hermosa, es suculenta. Incluso, nos mandaron, miren aquí, miren aquí, nos mandaron un refrigerador. Que por supuesto, ya hemos abastecido al full, claro que sí. Es elegante, es bello para vestir bien el bar de Luisillo el Borrachillo. ¿Que cuál es su sabor preferido de Electrolit? A mí me gusta el de coco y recientemente el de guayaba también. ¡Uff! ¡Qué rico es! ¡Qué sabroso! Se agradece siempre tener tanto Electrolit en la casa. Y si es de un sabor tan exquisito como el de guayaba, mucho, mucho mejor. Bueno, ahora sí, comencemos... ...con este video. Luisillo el Borrachillo, en acción. Muy bien, comencemos con esto. Pongámonos elegantes. Quería ponerme incluso un saco. Pero, ¡oh! ¡Qué perro calorón está haciendo en la ciudad! Luisillo el Borrachillo no será un hombre tan elegante el día de hoy. Pues tenemos vinos de todos los rangos. Vinos desde 50 pesos, 2 dólares 50 de cartón. Hasta un vino de 3,900 pesos mexicanos. Casi 200 dólares por esta botella. Y, obviamente, varios que van a estar en el intermedio. ¿Será que podremos realmente encontrar una diferencia de sabor entre uno y otro? ¿Será que al final en las pruebas ciegas podremos diferenciarlos? Eso es lo que vamos a averiguar. ¡Vamos a darle! ¡Vino número 1! Vino de cartón. 50 pesitos mexicanos. De la región de Baja California, México. Cabe recalcar que todos los vinos que vamos a estar probando son vinos tintos. Son vinos de uva roja, uva morada. El envase, pues, es un tetrapack. Muy sencillito. ¡Qué rico! Aroma jugoso. El aroma es dulcecito. El sabor es muy ligero. Cuenta con 10% de alcohol este vino. Normalmente se usan para cocinar estos. Aunque, claramente, también. Vaya, no es que esté malo beberlo. Los expertos siempre dicen, el mejor vino es el que más te gusta, carnal. Dulcecito, suavecito. Copa, por favor. ¡Cuchao! Gracias. Siguiente botella. Este es un vino de Chile que se llama Vivaldi. Tiene un precio de 98 pesos mexicanos la botella. O sea, como unos 5 dólares, más o menos, por la botellita. Este ya viene en botella de vidrio. Ya nos comenzamos a poner elegantes. 12.5% de alcohol. Sí, ya huele un poquito más fuertecito. Mucho más seco. Muchísimo más seco. Como que siento que incluso me amarra la lengua. No sé si ese comentario haga sentido. Siguiente vino, un Protos de la región de España. Un precio de 350 pesos mexicanos. Vienen siendo unos 18 dólares. ¡No! Este es un vino estándar, yo diría. De hecho, ya ese es un precio considerando bastante promedio en el mercado. Yo me atrevería a decir. Es con unos 350, 400 pesos por botella. Ah, miren, el tono de este incluso se siente más oscuro, como más púrpura. Casi, casi negra esta cosa. El aroma es más dulcecito. Este tiene 14.5% de alcohol. ¡Olo! Este es fuertecito. Y curiosamente sabe más ligerito que el pasado. Este mundo de los vinos y sus uvas, que si son secas, que si son dulces, me resulta todo un misterio. Siguiente, ya estamos en la categoría de caros. Ahora sí, este es un Casa Madero de la región de México. 900 pesos esta botella. Unos 45 dólares. Tiene 13.9% de alcohol. Fuertecito, fuertecito. El color es oscuro, de igual manera. Casi negro. El aroma este sí es fuertecito. Es seco. De igual manera, su sabor. Este es, sí, es un vino bien sequecito, bien fuertecito. Me sabe a mañanas largas de arrepentimiento. Siguiente vino. Este es un Alion de la región de España. Bastante caro. Este cuesta 2.600 pesos la botella. 130 dolaritos. Es una borrachera ya bastante costosa. Muchos creerían que una bebida por ser costosa te da menos resaca. Yo siento que eso es completa y enteramente un mito. ¡Oh, la, la! 14.5% de alcohol en este bebé. ¿A qué saben? 2.600 pesos. 130 dolaritos. Vamos a ver. Huele igual seco. Muy similar al pasado. Este sabe idéntico que el pasado. Así idéntico. Nada, no. Algo me dice que no le vamos a atinar a ninguno. A ninguno, a ninguno. Es igual seco, es fuerte. Te deja un buque prominente. Evidente. Aquí en la garganta. Uf. Si no, atinarles, diferenciar entre precios va a estar muy complicado. Y por último. El crack de cracks. Val Buena. Vino tinto español. De 3.900 pesos mexicanos. Casi 200 dólares este bebé. ¿200 dólares? Es una borrachera muy cara. Así suenan. Casi 200 dólares de vino. ¿A qué sabrán? Esa es una excelente, excelente pregunta. Siento que mi olfato me quiere decir que huele diferente. Pero no lo sé. No, no, no sé. Creo que va a ser lo mismito, lo mismito. Ah, no. Este sí sabe bien fuertecito, eh. Wow. Este es el más seco de todos. El más más seco. 14% de alcohol. Este es un vino, al parecer, Rivera del Duero. Que es una denominación de origen de España, aparentemente. No sé mucho del tema. Pero creo que es lo bonito, ¿no? Ver a alguien que no sabe del tema hacer esto. Para ver si en efecto el consumidor promedio podría o no diferenciar entre el barato y el car. Ahí tenemos la prueba. Vamos ahora a hacer la prueba a ciegas. Revolveremos las copas. Analizaremos sus sabores. Y veremos si podremos notar la diferencia entre 2 dólares 50 y casi 200 dólares. O sea, casi cuesta 100 veces más este vino que este. Podremos notar la diferencia. Luisillo, el borrachillo y compañía están por averiguarlo. Primera participante, Are. ¡Uh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sabe bien seco. A ver, yo creo que este es... Casamadero. ¡Incorrecto! A ver, este... Entonces este es Casamadero. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí! Creo que es el Vivaldi. ¡Incorrecto! Creo que este es el más barato. ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! Este es el más barato, creo. ¡Tres de seis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siguiente participante, Cuchao! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas las tengan! ¡Qué gafas, Cuchao! Joven, hay que lucir porque soy un somerero profesional. ¡Sí lo eres! Nada más así de primera, este es el más barato, es el California. Ni lo va a probar. Tú dime. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Uy, no, no! ¿El más caro o Balbuena? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Con Chao! ¡No, hay que! ¡Al León! ¿Al León? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡3 de 3! Esta está chafísima, ni tiene caída. ¿Ya vieron? ¡Vivaldi! Ya, 3 de brotos. ¡Sí, me, me! ¿Seis? ¡Sí, seis! ¡Sí! ¡Seis de seis! ¡Sí! ¡Cucho! 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 ¡Risito! ¡Lesta palapa para el mundo! Vamos a ver, vamos a calar. ¡Mmm! Este es el barato, California. No me lo tiene ni siquiera que explicar. ¡Claro que sí! ¡Correcto! Pero la verdad sí era el más fácil porque sí sabe bien dulce, ¿no? O sea, es... ¡Hasta su color! El color, sí. Este es protos. ¡Y... ¡Correcto! No es protos este. Este es súper evidente. Súper... Este es Balbuena. Este aquí es Balbuena, ¿sí? ¡Correcto! Este es protos. ¡Correcto! ¡Mmm! Este es el mexicano este, el de 900 pesos. El 3B o ese. ¡Ese es correcto! ¡Sí, sí, 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 sí! Y, bueno, pues creo que ya yo solito me di mi respuesta. Este es el protos. Este es. ¡Correcto! ¡Cuatro de seis! ¡Ah, cuatro! Hice cuatro. ¡Cuatro de seis! ¡Ah, me memes! Nada mal. Nada mal. Pues bueno, amigos, ahí lo tienen. Se puede diferenciar entre un vino sumamente caro y uno sumamente barato. Al parecer, sí. O sea, todos tuvimos esa, al menos esa, bien. El más barato, digo, obviamente, porque lo tuvimos en la cata y así. No sé si lo determine por su precio. Tal vez sea por el tipo de uva, por el procedimiento, no sé. Pero sí era súper dulce. Y el más caro, repito, no por su precio, sino por el tipo de uva y demás. Pues sí era mucho más fuerte, mucho más seco. O sea, era evidente desde que lo olías que sí te quemaba los pelitos de la nariz. Pero, de ahí en fuera, la verdad, no sé. Cucho, al parecer, sí sabe de vinos. O fue suerte, no lo sé. Pero yo sí podría decir, muy difícil diferenciarlo. Y sobre todo, la reflexión aquí sería que más que por el precio, es por el procedimiento, por el tipo de uva, por la región. Muchos factores que influyen. Qué bonita, qué bella es la cultura del vino. Bueno, amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Luisillo el Borrachillo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Adiós! Pimpollo sommelier, catador profesional de vinos de cartón.